Para terminar esta instalación, esta etapa de la reunión, vamos a darle la palabra al Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Ernesto Villegas. Muchas gracias, muy buenas tardes ya. Un placer compartir con todas y todos ustedes. Sobre todo en este lugar, rodeado de los retratos de héroes de nuestra América. Desde Sandino, que en Centroamérica nos dijo, la soberanía no se discute, se defiende con las armas en la mano. Hasta José Martí, quien nos dice que en política lo único verdadero es lo que no se ve. Lo que no se ve. Yo hago un llamado a nuestros hermanos del mundo. Pido primero a ustedes y luego a quienes puedan escucharles, a que observen lo que está en desarrollo en Venezuela con los ojos del tiempo histórico. Con la mirada que le dieron nuestros precursores, nuestros libertadores, a los procesos que a ellos en su tiempo les correspondió dirigir y conducir. Llenos todos de múltiples contradicciones, encrucijadas, incomprensiones, errores, rivalidades propias de los seres humanos, de los grupos humanos. Algunos de ellos incluso en el camino se perdieron, pero en su tiempo fueron protagonistas de las grandes luchas que la historia encontró en ellos un vehículo. Hoy el pueblo venezolano desarrolla un proceso histórico que resume aquellas gestas con sus propias contradicciones y sometido a una nueva forma de dominación de la mente humana, que es esto que yo hacía mientras escuchaba el resto de las intervenciones. Que es la comunicación no al minuto, al segundo, a través de las llamadas redes sociales y los mecanismos digitales de comunicación. Que establecen un frenesí informativo desquiciante a veces. Que genera grandes niveles de incertidumbre, en lugar de reducir la incertidumbre. La información es un dato reductor de incertidumbre. Y en este caso por hastío y sobresaturación se ha convertido en un gran generador de incertidumbre. El último escándalo del minuto. Yo participo de algunos espacios llamados chats, donde seguramente algunos de ustedes también están de las plataformas de solidaridad con Venezuela. Y a veces observo con impotencia los reclamos de información que desde distintas partes del mundo se nos pide. Responder en tiempo real cuanta infamia, calumnia, media verdad se lanza a los cuatro vientos. Y hemos hecho un esfuerzo imperfecto, ciertamente, pero un esfuerzo para atender esa demanda. Le decía una buena amiga de la solidaridad de esas mujeres luchadoras imprescindibles. Es posible que no nos entiendan, pero no dejen de querernos. Es posible que en medio de la confusión haya cosas que provengan de Venezuela o se digan sobre Venezuela. Porque no olvidemos, juzgamos las realidades de Venezuela desde las realidades de cada uno de los países de los que ustedes vienen o desde donde se nos presta solidaridad o desde donde se nos ataca. Nuestra realidad es muy particular, particularmente en el campo de la comunicación. Hay una asimetría tremenda entre las herramientas de comunicación del enemigo imperial que ha dejado de lado cualquier escrúpulo y ha retomado aquella expresión de Richard Nixon cuando dijo, hay que hacer aullar de dolor a la economía chilena. Y ayer nada menos el secretario del Tesoro de los Estados Unidos ha dicho que hay que ahogar a Venezuela. No voy a llegar al extremo de Loyola, en el que quien decía que en una fortaleza asediada cualquier disidencia es traición. Que viva el debate, bienvenido sea el debate, bienvenidas sean las preguntas, los reclamos, las exigencias. Pero sí, pido comprensión. No es poca cosa lo que ha ocurrido. Hay un punto de inflexión en la declaración del presidente de los Estados Unidos y luego con la orden ejecutiva que ha firmado. Es una declaración de guerra económica frente a la cual no podemos reaccionar de manera convencional. Nadie crea que hay un rinconcito donde pueda quedarse a salvo de una agresión de esa magnitud. Nosotros tenemos un pueblo muy particular que ha resistido estoicamente con una herramienta que Chávez, hermano de Adán y padre de todos nosotros, padre político me refiero, hizo descubrir, reconocer y cuidar entre las venezolanas y los venezolanos que es la dignidad. Este pueblo está enraizado en una gesta histórica tremenda, con Bolívar a la cabeza, a quien Chávez trajo al presente. Y ese Bolívar que puso en retirada a los ejércitos que habían vencido a Napoleón, que traspasó las fronteras de Venezuela no para conquistar ni sojugar a ningún pueblo, sino para llevar libertad, ese Bolívar, traído al presente por Chávez, se pone de pie y blande su espada cuando la principal potencia del planeta Tierra nos amenaza. No es casual que incluso gobiernos de signo pro-yanqui, para ser diplomáticos, estamos en la Casa Amarilla, hayan rechazado la opción de la intervención militar, al menos de dientes para afuera. Lo han hecho atendiendo una fuerza histórica que es más fuerte que ellos mismos, que los personajes que circunstancialmente se ven allí. Tengo aquí a mi lado a un hermano mexicano, Fernández Noroña. Esas fuerzas históricas circulan por la sangre de los pueblos, y a veces se activan independientemente de los individuos, y hay extremos a los que no pueden llegar el más adyecto de los pro-yanquis, el más adyecto de los malinchis. Sin embargo, aquí tenemos entre venezolanos, personas nacidas en esta tierra, a quienes han ido a pedir la intervención. Hay que felicitar, aplaudir a los señores de la mesa de la Unidad Democrática, y decirles felicitaciones. Lo lograron, tuvieron éxito, los complacieron. Particularmente al señor Julio Borges, que fue a Washington a pedirlo y lo han complacido. Ahí están las sanciones contra el país donde nacieron. Bravo. Bolívar se revuelca aquí en el mausoleo, y se sale del féretro con la espada en la mano. Ante actitud tan abyecta. Y así como Bolívar en su tiempo tomó decisiones incomprendidas, en su tiempo o en este, porque había que estar en ese tiempo para entenderlas, el decreto de guerra-muerte, Dios nos libre de algo como eso. Españoles y canarios, contad con la muerte en caseis inocentes. Cosa que hoy día no nos imaginamos como posible. Pero ¿qué pasaba en esa Venezuela? ¿Qué pasaba en ese Bolívar? ¿Qué hacía aquello? Y por más crudo y rudo que haya sido aquello, hoy somos bolivarianos. Entre otras cosas por eso. Porque en su tiempo tuvo el tino de tomar las decisiones más duras. Hoy nos enfrentamos a un escenario en el que esas actitudes serviles, antipatria, que piden la intervención, cuentan dentro del país con una quinta columna que gracias a la tecnología ya ni siquiera es una quinta columna físicamente presente dentro de las fronteras, sino que es una quinta columna con base en Miami que actúa como si estuviese dentro. particularmente en el campo de la comunicación digital. Cobardes que desde Miami llaman a la guerra a los venezolanos que viven en Venezuela, como si estuviesen aquí. frente a ese cuadro, el pueblo paciente que ha pasado dificultades inenarrables con dignidad, exige decisiones a la altura del desafío. y por eso este encuentro es sumamente importante y el que ha de convocarse posteriormente en Caracas, todavía más. para que podamos tener un intercambio transparente, se formulen las preguntas, inquietudes legítimas. Incluso tendríamos la posibilidad de no estar 100% de acuerdo. pero no dejemos de querernos porque formamos parte del mismo río histórico. No pretendemos trasladar las realidades de Venezuela a El Salvador o a México o a Brasil, cada uno en su tiempo al Caribe o a Europa o a Asia. No. Muy fácil juzgar a la revolución cubana, por ejemplo, sin pasar por las vicisitudes del pueblo cubano en medio del bloqueo. Muy fácil hacerlo. Abrevamos de esa experiencia y de esa dignidad también. Yo les agradezco infinitamente su presencia el día de hoy aquí. Quiero decirles que en el campo de la comunicación esas asimetrías se han hecho presentes en tiempos de revolución y aún así, frente a ellas, el pueblo venezolano ha salido victorioso. En el próximo pasado proceso electoral, elección de la Asamblea Nacional Constituyente, cuando convocado por el poder electoral el pueblo venezolano salió a votar, lamentablemente una parte del cartel mediático hegemónico, capitalista, empresas con fines de lucro, con una característica ideológica determinada, decidieron mirar hacia otro lado. Y no acompañaron al pueblo venezolano en el masivo acto de votación que se desarrolló en todos los estados del país. Volvimos a ver dibujos animados mientras millones estaban en centros electorales. y algunos llegaban a colocar visibles los centros electorales que habían sido amenazados por la derecha fascista con ataques para los electores que osaran a llegar a ejercer su derecho al voto. y aún así millones salieron a votar. Millones seguirán protagonizando el proceso revolucionario venezolano con o sin el reconocimiento del sistema capitalista mundial que se expresa a través de los aparatos de la comunicación. Que expresan además un pensamiento único. No es extraño que en los periódicos de cada uno de sus países como en los medios de comunicación hegemónicos en Venezuela haya un solo relato sobre lo que aquí ocurre. Usted le cambia el encabezado le cambia el nombre del periódico del portal o de la televisora o de la radio y sus contenidos son exactamente los mismos. Ellos que nos acusan a nosotros de representar un pensamiento único son exactamente la expresión del pensamiento único neoliberal capitalista. Y con esa vara quieren decretar que en Venezuela existe una dictadura. Las decisiones de gobierno que haya que tomar y que se han tomado son despachadas prácticamente todas como una expresión de la dictadura. Mientras hay un proceso político democrático en el que cosa rara los militares llaman a la paz y civiles llaman a la guerra donde en algunas emisoras de radio se dicen cosas como esta. Trump dijo que no descartaba una operación militar pero eso no quiere decir necesariamente que es que vienen los marines con las armas. Una operación militar puede ser un bloqueo marítimo se paran tres portaaviones y no entran ni barcos ni salen barcos. Yo conozco dos marines los llamé y les dije hermanos si ustedes vienen a invadir tráiganme desodorante y jabón para bañarme. Ustedes imaginan tamaña validación banalización y legitimación de una operación militar contra el país cualquiera sea de un ciudadano del mundo diciendo esto a través de medios de comunicación o llamados abiertos al desconocimiento del presidente de la república del gobierno de las instituciones llamados a la guerra entre venezolanos programas dedicados a explicar cómo se fabrica una cosa aborrecible llamada puputof ustedes no saben lo que es eso armas de excremento humano frascos de excremento humano que fueron descartadas en la era medieval por las consecuencias de salud pública que producían en las ciudades el uso de excrementos para atacar una ciudad sitiada por ejemplo aquí en Venezuela en la Venezuela del año 2017 fue desenterrado del medioevo una práctica deleznable como esta y a nuestros hombres y mujeres que trabajan en cuerpos de seguridad del estado se les lanzó en cantidades industriales el contenido de esas llamadas puputof buscando sacarlos del autocontrol necesario en una manifestación pública para que luego entonces el cartel mediático se ocupara de mostrar aquella reacción buscada como la norma la reacción del desenfreno del abuso bueno no abuso más de ustedes compatriotas perdónenme la pasión pero son estas las cosas que nos han estado ocurriendo en Venezuela y las que han de seguir ocurriendo para lograr la victoria de nuestro pueblo es indispensable la solidaridad de los pueblos del mundo su presencia por acá la saludamos se las agradecemos y nos ponemos siempre a la orden para cualquier duda aporte respuesta que requieran yo termino citando una expresión en Venezuela no hay una dictadura hay una democracia plena como la luna llena expresión de nuestro comandante Chávez cuando orientó el 8 de diciembre a elegir a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros en caso de no estar presente como la luna llena es la verdad de Venezuela muchas gracias